En México, miles de estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería se han integrado a la logística de vacunación contra el COVID-19, convirtiéndose en pieza clave durante las jornadas. Estos jóvenes se han encargado de checar signos vitales, emitir recomendaciones, aplicar el biológico y brindar apoyo a quien lo requiera, lo cual les ha servido como enseñanza en los procesos preventivos de salud. Marco Antonio Álvarez, estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es ejemplo de ello. Ha participado desde el inicio en la vacunación de adultos mayores de 60 años y en cada una de las etapas, actualmente en la de personas de 30 años y más. Ha sido una experiencia muy bonita poder estar en, pues como yo les digo a mis amigos y a familias, estar en una parte de la historia bonita de lo que es el COVID, porque es una experiencia que te vas desarrollando las ganas, te va desarrollando a perder el miedo que uno puede tener en el momento de tener la relación médico-paciente. Aunque no siempre la experiencia es del todo grata, los estudiantes y egresados que participan como voluntarios, reafirman su actitud de servicio, vocación, responsabilidad social y la oportunidad de vincularse como profesionales de su área. Nos ha pasado que empiezan a sudar mucho, que con el mismo miedo que les da el piquete se sientan temblorosos, nos ha tocado de hacerles hasta un poco psicología hablando con ellos, nos ha tocado gente muy preciosa, muy bondadosa, que nos preguntan cómo estamos, si estamos cansados. Kenia García, Mega Noticias.